¡Vamos a la lucha, por la igualdad social! ¡Vamos a la lucha, compañeros, vamos a la gente! ¡Que se lo pide toda la gente! ¡Vamos a la lucha, compañeros, vamos a la gente! ¡Que se lo pide toda la gente! Pablo Vasco, referente de libre diversidad, participó en la marcha del Orgullo Gay que se realizó en el 28 Encuentro Nacional de Mujeres de San Juan. Pablo, ¿qué reflexión me podés hacer sobre esta marcha del Orgullo? Bueno, es una de las primeras marchas del Orgullo que se realiza en San Juan, que es una provincia con un fuerte peso de la Iglesia Católica, conservadora, pero entonces es importante que, así como a nivel nacional ganó fuerza, todo el sector de la diversidad sexual se extienda también por todo el interior. Participaron alrededor de 2.000 personas, muchas de esas de San Juan, muchas otras, por supuesto, que habíamos venido a acompañar, mujeres, gays, lesbianas, trans, que habíamos venido a acompañar el Encuentro de Mujeres. Libre Diversidad, que es la agrupación del MSP y de compañeros y compañeras independientes, fue la columna más importante, más buchanguera, más vistosa, pero también más numerosa, así que es un doble orgullo, y también participaron algunos grupos de otros sectores políticos y diferentes agrupaciones de la diversidad. Una cosa interesante es que en una provincia de las características que te decía no se vivía un clima de hostilidad, en realidad la gente con curiosidad, con interés, algunos saludando, digamos, o con gestos de asentimiento. Así que muy contento por haber, junto a compañeros y compañeras de otras provincias, de Buenos Aires, de haber acompañado esta pelea. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!